en el fondo de estudiantes Danse lo querida, pelota, metió para Joccarello buscaba a Joccarello, le queda a Sarri le pega a Sarri ¡Gol! apasionante definición del campeonato si va Boseli por la punta, Boseli ¡Gol! ¡Gol! En área espera Boseli también de Sábato el centro que va ¡Sobel gol! ¡Gol! ¡Gol!